buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy tenemos un vídeo de ya sabéis que hemos comprado una máquina de remo aquí la tenemos ya sabéis que es la marca francesa y se la si mi 750 y bueno vamos a seguir mucha gente me pregunta vale julio sabemos los beneficios que hemos hecho el vídeo conocemos la máquina que hemos visto el review pero como entreno como entreno en la máquina de remo no como podrían funcionar os voy a decir un par de series que podrían servir que podrían servir incluso corriendo en elíptica en bici estática siempre tengo cuatro cuatro maneras de calentar o de entrenar aeróbico en mi gimnasio y es siempre pues elíptica cinta máquina de remo o bici así que bueno ahora mismo hablando de la máquina de remo os voy a decir unas cuantas series que creo son muy interesantes como os decía una de las de las series que me gusta mucho en remo específicamente sean por ejemplo haces un calentamiento de 10-15 minutos y haces dos series de 10 minutos alternando ritmo bajo haciendo técnica y ritmo alto y descansando tres minutos otra de las series también que me gusta mucho son tres series por ejemplo de mil metros ya que no los pone en la pantalla lcd a ritmo medio y descansado también dos o tres minutos otra también de las que es un bloque muy bonito son un entrenamiento de 20 minutos dividido en en haces un calentamiento perdón de 20 minutos y haces cuatro series de 10 minutos o de 5 por 2 que también van muy bien otro bloque también que es muy interesante es dos series de 10 minutos haciendo 20 segundos a tope en mi caso en esta máquina el nivel 8 y 40 segundos muy suave por ejemplo el nivel 1 otra que también funciona muy bien es el tema de los entrenamientos piramidales que quiere decir un minuto fuerte un minuto suave luego podemos hacer dos minutos fuertes dos minutos suaves tres minutos fuertes tres minutos suaves cuatro minutos fuerte cuatro minutos suave y vamos bajando tres minutos fuerte tres minutos suaves dos minutos fuertes minutos suave un minuto fuerte un minuto suave también vamos a hacer cambios de 10 segundos 15 segundos 30 segundos pensar que es importante tener un mínimo de técnica para hacer estas series así que nada espero que os guste este mini mini concepto de cómo entrenar en remo aunque también puede servir pues para entrenar en bici elíptica o cinta de correr así que nada con estas vistas os dejo y nada de si otro entrenáis en remo o hacéis series en casa decírmelo así que espero que os ha gustado el vídeo y espero vuestros comentarios un abrazo y hasta luego i i